Hoy andamos en un nuevo video y lo que haremos el día de hoy Vamos a ir aquí en el área de evento Bueno, aquí Esta es la actualización, ahí se me aburrió la cuestión Y bueno Ahí al hablar con esa vaca Después de me hay que ir al pato gigante Bueno, hoy voy a corregir ese bug y uno bug en el cine Bueno y aparte Que aquí tenemos este portal Después nos metemos Y aquí está el regalo Ya entenderán cuando se pueda Y me hablar con la vaca Entonces bueno Ya te dejamos el video del día de hoy Dele like, suscríbanse y activa la campanita para el próximo video Bueno, ya, chau